Vénganse, vénganse ¡Ah! ¡Pérate, puto! ¡No me hagan dañen! ¡Aguanten! ¡Culos! 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 ¡No mames, güey! ¡Me chingaron, cabrón! ¡Ey, ey! ¡Déjame! ¡Morra! ¡Hija de la chingada, güey! ¡No, hombre! ¡Dos pelones de entrúsa me traen, güey! ¡Ya valió mal! ¡Chinga, madre! ¡A la madre, güey! ¡No me carmen! ¡Me quedaste bien chingón, eh! ¡Qué buena chamba te hicieron! ¡Y todas mis cosas! ¡Oh, ahí están, güey! ¡No puedo huir todavía! ¡A una madre y con el encendedor en otra, güey! ¡Para que vea nada más la clase de chingonería! ¡Está cansado el vato, eh! ¡Guarda ese pinche encendedor y saca el rayo! ¡No, que no, cabrón! ¡A ver! ¿Con qué nos alivianamos? ¡Ah, con esas madres! ¡Y qué le falta! ¿Qué le falta? ¡No, no! ¡Esta maya que es como cansancio, no! ¿Está bien comida, ah, güey? ¿Un diente? ¡Eh, la foto del morro está triunfando, güey! ¿Dónde está mi casa? ¡Es para allá, güey! Aguantar 50 minutos, 54, cabrón ¡Ah, no, sí, 50! ¡Eh, pero fue dos contra uno, güey! Y yo no traía bien acá el lagarto a todo lo que da, güey Tengo que buscar la otra hacha ¡Goberense dónde está la otra hacha! ¡Aguantame! ¡Que me están llegando un chingo de mensajillos! Ok, listo Eh... ¿Cuándo se me llena? ¡Voy a tener un ratito, carnal! En un ratito se arma el stream ¡Ah, cabrón! No tiene energía, güey ¿Cómo recupera energía? ¿Tiene que dormir o algo así? Ahí están las caras que necesito ¿O qué no las puedo llevar, güey? Tú las con piedra y palos Ah, ok, ahorita las voy a hacer, güey ¿Cuál es más eficiente? ¿Esa? ¡Ay, joder! La chingada, ya los vi, güey Vamos a flanquearlos, carnal Vamos a recuperar energías, güey Nos quiero chingar La venganza del cholo, carnal La venganza del cholo, homie ¿Dónde están los putos? Ya no los veo, güey O justo lo que andaba buscando, güey ¡Ya te vi, culero! ¡No empieces a estar mamando! Eh, aguanta, aguanta Así de espaldas, mira ¡Tómala, huevón! ¡Ah! ¡Ah! Eh, te reviré, te reviré, güey Ahí, te paras pura madre No le pegues a tu padre al falta, cabrón Ahí está, mocos, puto Déjese venir usted también Hoy viene otro, güey Vamos, vamos, vamos Ponte la armadura, me falta Ponte la pinche armadura Ponte chingón, ponte chingón, ponte chingón Come de todo, come de todo, come de todo Mira Mira, mira cómo te asajeaba tu compa Bueno, aguanta Cámeratín Me lo voy a llevar, putos A la cantona, ese Eh, me chingaba uno ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Qué intenso está este pinche juego, güey! ¡Bambi! ¡Mira! ¡Ahí lo traigo, cabrón! ¡Ahí lo traigo! ¡Ahí lo traigo! Ahora se me lo puedo comer Ahora siendo el puro chingazo Que se dejen venir, güey ¡Oh, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, puto! ¡Déjate caer, carnal! ¡Déjate caer! ¡Combo breaker, bitch! ¡Combo breaker! ¡Te paras pura madre, cabrón! ¡Aquí te aguantas a hierro ahorita! ¡Ey, traigo un chesco adentro a este vato! ¡Qué pedo, güey! ¡Gracias por el chesco! ¡Muy buena onda usted, eh! ¡Aquí lo tasajeamos, cabrón! ¡Este que se va a la cabeza! ¡Son importantísimas, carnal! ¡Ahí está! ¡Córtale bien! ¡Ahí, la virijilla, la virijilla! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ok, ya se lo aventamos para acá! ¡No nos sirve! ¡Ahí está lo bueno, aquí está lo bueno! ¡Y! ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¡A la mierda! ¡Aguanten, culos! ¡Uno contra uno, qué! Creo que tiré el hacha, güey ¡Aguanten! ¡Ahí está la pinche hacha! ¡Aguáltame ya, amigo! ¡Se armaron los putazos, carnal! ¡Tú no te muevas, culo! ¡A la verga! ¡Como breaker! ¡Qué pedo me acaba de sacar este cabrón! ¡Cronix, muchas gracias, carnal! ¡Muchísimas, muchísimas, 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 muchísimas gracias! ¡Pinche Cronix! ¡Qué pedo me acabas de sacar, güey! ¡Ey! ¡Aguas, aguas, culos! ¡Eso pinche madre, güey! Siento es así como que... ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Qué pinche totem! ¡Tengo que hacerlo, güey! ¿Alguien sabe a qué hace falta en YouNow? ¡Este! ¡Ah, me desnudo, casual, güey! ¡Oh, aquí es otra entrada, güey! ¡Mira! ¡Vamos a navajearlo aquí, este puto! ¡Y le vamos a aventar el cuerpo ahí adentro, güey! ¡A ver! ¡Ahí está, la cabecilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver si vamos a aventar ahí abajo! ¡No, no la tiene, güey! ¡Perdón! ¡Chinga, güey! ¡Oh, qué pender! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que no puedan salir mínimo, güey! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Pue el brazo! ¡Oh, no marres! ¡Échame una mano, carnal! ¡Chingada madre, güey! ¡Ya no caben más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ven para acá, hijo! ¡Ven para acá! Necesito armadura, lo siento. Ponérmela, porque luego de aquí se le trae la pincha dorra, ¿eh? ¡Eh, Q! ¡Hombre, si parece Gloria Trevi, carnal! ¡Con esa desmadre que traes! ¡Ah, sí! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ahora sí! ¡Voy en serio! ¡Una me taja una cabeza y la otra! ¿Qué pedo? Toma, me estrellé a dos cabezas, güey. O tenía que regresar. Era aquí todo derecho, ¿no? ¿Así? A ver si lo encontramos. Toma, ni la chinga que me metí peleando con esos vatos. ¿Era por acá? O había esos putos... Nueve. Puro sigilo, papá. Puro sigilo. Era por acá, ¿no? Hombre, ya no se niña de chingados, güey. Oh, tenía el vato del foquito, güey. Vamos a agarrarlo de aquí en coche. Ese puto se me hace que ya me envió. Van de chismosos, güey. Algo pasó. Oh, aquí era, güey. Fue, eso estaban viendo. ¿Dónde te la cago? Ya no hubieron una cabeza por aquí. Es que se me perdió una cabeza que traía cargando, pero no la encuentro. ¿Dónde quedó la pinche cabeza, güey? No la veo, güey. ¿Dónde está la casa? Ahí está. Ah, pues ni pedo. Eh, ¿qué dice? En Kinoa Tino 90 ya se infarto alfalto. Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Seguimos fieles a la causa. No sé si le podemos sacar algo de jugo a este cargón todavía. Eran piernas nomás, güey. Pero esta madre no pide piernas, güey. No, puros brazos y cabezas. ¿Qué mamadas, güey? No, ya no tiene cabeza. O sea, tirarlo el agua, güey. Hay que se lo traen. No crean que estoy asociando el mar. No, estoy dando de comer a los tiburones. En realidad soy buena onda. ¿Qué hacemos, carnales? Ay, ay. ¿A falta de verdad? ¿Es verdad que volverán los humildes? Ja, 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 ja. Muchas felicidades al Capón por llegar al millón. Este. Muchas felicidades por eso. Sabemos que con bots todo se puede. Ja, ja, la aire. No, verdad, muchas felicidades. Es una putiza lo que ha hecho el buen Alka. Yo soy consciente y me ha tocado ver las chingas que se mete. O de enterarme de las chingas que se mete para grabar y todo eso. Y para siempre dejarles videos. Es que muy merecido. Ese millón de subs. Ojalá que lleguen más millones de subs y de dólares. Ojalá que sí. Let's go, bots. Ah, güey. No, es una verdadera chinga, señores. Ustedes a lo mejor se hacen así fácil decir. Ah, no mames, un millón de subs. No hay pedo. No, es una putiza. Lo que hay tras de ese millón de subs. Toma, güey. Está cabrón. Está muy, muy cabrón. Nada más este nada más lo corté para chingar la naturaleza. Pues ya no encuentro vatos. Si necesito chingarme seis cabezas, siete cabezas o algo así. Uy, yo creo que yo para llegar a millones de subs. No mames, me lo voy a colgar unos diez años, yo creo. Ya ni voy a seguir en YouTube. Si me voy a enterar después que entra YouTube, así como que... Ah, voy a ver mi canal, a ver qué chingado es así. ¡Como Breaker de Chronix! Muchas gracias, mi estimado Chronix. Muchísimas gracias, carnal. Le digo, después de diez años voy a entrar a YouTube, así como que... Ah, voy a ver qué pedo con mi canal. Me acuerdo que tengo un canal en YouTube. Y lo voy a ver así como... Ah, no mames, llegó el millón de subs. Erja, qué chingón. Va a tardar mucho todavía. Vamos para acá. Manta, tenemos que buscar a esos hijos de puta para darlos. Pero vienen de dos en dos, a veces de tres. Y si son tres me van a partir la madre. No quiero que me mate. Porque nada, no me queda una vida. Entonces tengo que cuidarla con todo mi corazón. Este árbol se está moviendo. Muy sexy. ¿Anda alguien por ahí acaso? O que no me salga la vieja loca que se te avienta, güey. No hay pedo. Ay, ni el de la lamparita. O que sea, que corra madre. Oh, ni es mío, güey. Que me salgan normales, güey. De los caníbales que nomás traigan humanos y ya. Gente mala del crónico. ¿Por qué gente mala del crónico? Es que hizo el pobre crónico. No he hecho nada. Ah, chinga, güey. ¿Dónde están? Ey, salgan. Me faltan como siete cabezas y cuatro brazos. Hagan paro. Yo sé que ya abajo hay vatos, güey. ¿Y si vamos? Ándele, cabrón. Rambo Style, güey. O una mano, bien chingón, mi compadre. Más para que vean lo que es ser pro. Oh, espérate. ¿Qué vamos haciendo aquí a este güey? A media hasta nos quedamos, güey. Tranquilo, cabrón. No, me suena bien cansado como le falta cuando se va a caminar, güey. No creo que sea conveniente bajar. Oh, no mames. Hay de los putos esos de chingo de patas, güey. No, vámonos. Eso, güey, sí me dan un chingo de miedo, güey. Se compró en las ofertas. Yo compro en las ofertas de los otros, güey. Ah, su madre, güey. No puedo ver para abajo. Ahí andan de los vatos que tienen como seis patas, güey. Ah, su que miedo me dan esos cabrones. Es un pedo matarlos. Nunca podía matar a uno. No, pues te llegan allá, güey. La neta me conviene más que llegan allá porque si me los puedo chingar. He guardado los cuerpos y los voy tasajeando después. Digo, escucha culero, pero si es el juego. Oh, ¿cayó algún conejo? No, mames. No caen los conejos en esta madre. Nunca me ha caído un conejo en la trampa de conejos. ¿Dónde es la que se pueden comer? Creo que sí. Ah, no, 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 no. No, no se pueden comer. No van a venir. Antes estaban chingue y chingue los caníbales. Desde que entrabas al juego, no te dejaban de estar chingando. ¿Y ahora? Oh, ya sé. Voy a dormir de una vez. Tengo baja energía, tengo que dormir o comer. Entonces mejor duermo, me levanto en la noche y así me topo a esos putos. Atízale, atízale, atízale. Ahí está. Ahora sí que se dejen venir ese cuarto. Estoy listo para lo que sea, cabrones. Vénganse. ¿Van a venir? No me puedo seguir más el brillo a esto. Creo que no, ¿verdad? No vienen, güey. ¿Qué pedo? Ven, cabrón. Se lo voy a traer a Peñayeto para que les gobierne la pinche isla, güey. A ver el clase de esmar que les va a armar. ¡Vámonos! 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 Vamos a adentrarnos en las profundidades del bosque. De la isla. Del bosque. De la isla. No llegan estos güeyes. ¡Qué pedo! Están bien chingón, güey. Pinche... Miren, es Vic. ¿Ya vieron? Y no se quema, güey. Así se queda todo el rato y no se quema. Es bien cabrón. ¿Qué pedo para esos vatos que no llegan, güey? ¡Chinga! ¿Y para qué hago el totten, güey? Si no llegan los vatos. ¿En serio no van a venir? ¡A la madre! Pinche Kronix, no mames. Llora, loncisa y llora. Un rato más y me voy, carnal. Hay que chambearle temprano. Ya estás, Kronix. Muchísimas gracias, carnalito. Muchas, 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 muchas gracias por tu apoyo. Y sigue que llora el pinche loncisa, güey. Total. Sí, a todos los baloncistas. ¿Puedo pasar algo ahí? No, no, no. Y la trampa, bien, gracias, ¿verdad? Ni un conejo ha caído en esta madre. Ay, ay, ay. Mándale estos, güeyes, por aquí. Qué pedo. Oh, voy al árbol, güey. En el árbol luego están. Ah, necesito comer y tomar agua. ¿Cómo brinca el vato, güey? ¡Ea! ¡Ea! Para el chapulín, cabrón. Bueno, vamos a... ¿Qué será bueno? Oh, pues. Un arma. Para divertir. Vamos a comer esa que no se eche perder. Vamos a tomar agüita de la de acá. Como que se movió esta madre, ¿no? ¿Por qué no me deja echarle hojas? Hoy ya no tengo hojas. Listo. Vamos al árbol de la felicidad, gay. Ahí vamos a encontrar a esos vatos. Vamos. No salen, güey. Este juego está bien... Oh, ahí están, güey. Son tres, cabrón. ¿Qué pedo, homie? ¿Me va a dejar caer o qué? Espérate. No me pegues, foto. No mames. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. ¡Mamá! Van a parte de mi madre. Van a parte de mi madre. Van a parte de mi madre. No mames. En chinga bajaban toda la vida, güey. ¿Qué pedo? A la madre, cabrón. Van a parte de mi madre. Eh... Round 2. ¡Fight! Vámonos. Vengan a venir, putos. Ya regresé. ¡Ey! ¡Uh! Que tu mamá. ¡Uh! Que no tienen nalgas. ¡Uh! Vengan a venir, culeros. Ah, no mames, güey. Son bien gandallas, putos. Ah, no seas mamón, güey. Ah, no mames, no mames. ¡No! 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 ¡Pinches gandallas, güey! Ya me mataron, cabrón. Lo que no sabes es que creo que guarde partida, güey. Ah, huevo, guarde partida. Pero creo que no tenía nada todavía, güey. ¡Macario! ¿Qué pedo? ¡Mac! ¡Mac está bien dormido, güey! Tengo esto. ¡Oh, bueno! Pues no está tan mal. No está tan mal, güey. No está tan peor. ¿Cómo le va para ver si han pasado los niños desde mi ser? En el cel no sé, carnal. O bueno, señores. Hasta aquí vamos a dejar el stream de The Forest. Vamos a continuar después. Lo bueno que guardé. Lo bueno que guardé, güey. Lo bueno que guardé. Habita algo. A48